¿Qué es el ERE y el ERTE? ¿Qué es la tensión temporal de la relación laboral durante un tiempo que puede ser total o parcial de la jornada del empleado? Pero en ese caso el empleado, el trabajador sigue vinculado a la empresa y sigue dado de alta, no se ha extinguido esa relación laboral y esa solamente sea la primera distinción importante. En cuanto a las consecuencias para empresas y trabajadores. Para la empresa, cuando afronta un ERE, estamos hablando de despido y por tanto tendrá que hacer frente a las indemnizaciones que se pacten en ese ERE o aquellas que en un momento dado, si no hay pacto, pueda fijar un juez. Y cuando estamos hablando de un ERTE, ahí la empresa lo que hará será dejar de pagar la nómina de sus trabajadores y en función de si es un ERTE de fuerza mayor o un ERTE por causas productivas, que son las dos modalidades de ERTE que se pueden plantear, podrá dejar de pagar también las cotizaciones a la seguridad social. Esto solo ocurrirá en los ERTE por causa de fuerza mayor. Si estamos en un ERTE de causas productivas, la empresa dejará de pagar las nóminas, pero tendrá que seguir haciendo frente al pago de las cotizaciones. En cuanto a los empleados, bueno, pues si estamos en el primer caso, hablando de un ERE, pues tendrá derecho a cobrar la indemnización, como hemos dicho, la que se pacte en ese ERE o la que un juez le reconozca, si hay litigiosidad al respecto. Y a partir de ahí podrá acceder a su prestación por desempleo en términos normales en función de su base de cotización y del tiempo que haya cotizado. Si estamos en situación de ERTE, como decimos en este caso, el trabajador no ha perdido su relación laboral, lo único que ocurre es que es el empresario y no le estará pagando la nómina y será a través del servicio de desempleo donde cobrará el paro, su nómina, en este caso limitado al 70% de su base reguladora. Cabe la posibilidad también de que la empresa pueda complementar el 70%. Hay una especialidad en este momento en relación con el tema del coronavirus y las medidas adoptadas y es que en los ERTE, para los empleados que tengan que acudar a cobrar su nómina del desempleo, ese paro no les va a consumir. Es decir, si ahora están en un ERTE durante un mes y cobran un mes del desempleo, ellos lo habrán consumido ese mes de desempleo a los efectos de una posterior solicitud de desempleo por otros motivos, cuando acabe esta situación o por cualquier motivo que puedan ser despedidos con posterioridad. Y también aquellos trabajadores que en este momento, por su tiempo de cotización, por su base de cotización, no hubieran tenido derecho natural a recibir esa prestación, pues en este momento van a poder tener también derecho a esa prestación por desempleo.